máquinas quiero aprovechar que esta locura ha ocurrido por primera vez tengo todos los coches que tengo en miami juntos porque siempre hay uno en el taller modificándose y aún hay un montón de modificaciones que hacer a muchos hay 10 supercoches aquí supercoches m bueno es supercoche vale y tengo uno en vegas son 11 coches pero aquí está toda la flota excepto chua lo voy a enseñar pero os quiero contar intentar resumir lo máximo posible y de la mejor manera posible mi historia porque muchos cada día me seguís nuevos no sabéis quién soy ni de dónde vengo y es muy interesante que conozcáis mi historia para que podáis aprender y vosotros podáis también cumplir todos vuestros deseos como yo he hecho yo literalmente vivía en una litera en 2016 son millones de litera vale eso es literalmente hace ocho años y aquí estamos brutal esta mansión que veis en las islas de miami está en una de las tres mejores islas de miami y son 20 millones de dólares es una locura en 2015 me quedé con 50 horas en mi cuenta no pero déjame empezar desde el principio vale de dónde vengo donde he nacido ok he nacido en un pequeño municipio del norte de madrid yo no vengo de una familia pobre tampoco vengo de una familia rica ok no sé si siquiera se puede considerar clase media depende de qué persona pero tengo una familia que en verano nos llevamos de vacaciones a la playa y eso eran todas las vacaciones que había entonces digamos una familia normal mi padre se ha dejado la piel trabajando siempre ha trabajado por su cuenta ha emprendido como diseñado gráfico y ha habido momentos que ha hecho muy bien mi padre siempre ha sido un mehéroe dedicó todo su tiempo todo su esfuerzo a dar una mejor vida a mí y a mi hermana y a mi me educó de una manera increíble millones de valores brutales son los que me han permitido llegar hasta aquí como que siempre diga la verdad y que yo puedo hacer cualquier cosa en la vida desde pequeñito me metió las modos porque le encantaba sacrificó la economía de toda la familia por nuestro sueño de correr en motos se puso una motillo pequeño con tres años y vamos a adelantarlo muchísimo todo llegamos hasta los 17 18 años y yo llegué a correr una carrera del campeonato del mundo de moto gp como invitado de la clase moto 2 vamos con una caja herramientas un equipo totalmente artesanal las herramientas que íbamos es una locura lo que hicimos brutal pero ese sueño se apagó se acabó vale mi padre me hizo ir a la universidad porque me dijo me tenía que subir a una educación yo estudié periodismo pero abandoné en último año en cuarto año desde los 13 años ok es y jay es literalmente el sueño es el coche de mis sueños además de los 13 años empecé a hacer trapicheos emprendimiento empecé a recoger cacas de perro de los vecinos empecé a dar clases de inglés mi padre se partió el lomo para poder llegar a un colegio en el que aprendiera inglés y a una tempranada ya salió hablar de inglés aproveché eso y empezar clases particulares de inglés a niños ahí fue realmente cuando empecé a hacer buen dinero me moví mucho me espabilé mucho estudié duro para poder enseñar a los chavales a niños pequeños inglés yo era ya bastante avanzado y quería una cartera de clientes bastante grandes particulares yo literalmente me iba pateando localizaciones poniendo panfletos en los que daba clases de inglés que era profesor y conseguí bastantes alumnos regulares literalmente al punto de que casi todos los días después del colegio tenía dos incluso tres clases particulares de una hora en una locura no puedo exactamente si eran 20 euros la hora que cobraba algo así pero en aquel entonces ya estaba apilando bastante dinero para ser un niño tan joven y no se acuerda exactamente la mentiría puede que lo empezar a hacer con unos 14 años 14 a 16 años 14 18 años hice un montón eso compré llantas en el extranjero las vendía siempre me apasiona los coches mi padre me compró el primer coche que fue un bmw diesel 118 de costó antes de que todo el mundo diga wow que millonario la compra un bmw como primer coche bro el coche que valía cinco mil seis mil dólares mil euros yo agradecidísimo yo para mí era increíble eso fue el único coche que me ha comprado mi padre ese coche me gasté todo mi dinero en él a los años lo vendí me compré una ditt en aquel entonces en 2000 lo mismo gasté un montón de nivel ya empezar las modificaciones de una temprana edad entonces cuando decidimos dejar de correr en motos porque nos había arruinado básicamente mi padre había arruinado literalmente a mí no me lo dijo en aquel entonces sí pero lo vi se había quedado literalmente sin dinero y tenía un montón de préstamos de la hipoteca y de préstamos que recogido para que pudiera correr y para esta situación económica muy muy jodida yo notaba el estrés 24 7 era una situación muy 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 incómoda ver a mi padre en esa situación y no me gustaba nada no quería como pensar en ello pero sabía la situación y ahora suficientemente mayor tendría unos 17 18 19 20 años viviendo esa situación de manera inconsciente no era conscientemente pero de manera inconsciente sabía que tenía que hacer algo grande en la vida yo sabía que iba a hacer algo grande y tenía que sacar a mi familia de ahí que se había sacrificado toda la vida por mí realmente por mi sueño no era un sueño conjunto pero sí tuve una crisis existencial masiva como con unos 20 años porque dejé las motos y me quedé con la universidad era universidad fiesta alcohol universidad fiesta alcohol perseguir días y sinceramente llevo un punto en el que dije que no sé qué sentido tenía la vida estaba estudiando algo que realmente no me gustaba periodismo lo hacía porque me gustaba la comunicación de hecho lo podéis ver era lo único que me veía haciendo en la tele haciendo un programa de motos literalmente me veía hablando sobre motos siendo comentarista de motos en algo que veo con las motos yo quería hacer algo que veo con las motos y por eso y el periodismo pero un cuarto año después de coger unas prácticas y trabajar unos meses de prácticas ganaba unos 400 euros 500 euros 600 euros al menos me acuerdo creo que era más 400 porque era de prácticas y cuando me cogieran de empleado habría sido 600 media jornada no me daba jornada completa yo quería trabajar más para ganar más y 10 percal y mi compañero hablado con los 55 años deprimido máximamente es azúcar a cada vez que llegaba a trabajar y sana y sana y me dije a mí mismo yo no quiero ser es literalmente yo no quiero ser eso y me apuntaba gimnasio en aquel entonces con 20 años comenten es empezar el gimnasio y el gimnasio poco a poco me fue separando más y más de mis amigos y me fue separando realmente de todo el mundo me quedé un poco solo literalmente me quedé solo porque nadie me comprendía todo el mundo ya friki del gym que si no sé qué si tienes en los músculos empezaron el gimnasio como 4 o 5 amigos conmigo y a las dos semanas se ha venido todos menos uno y al mes y medio se venía todos me había quedado solo pero entonces eso a 2014 euros hace 10 años yo tenía 22 años y vi una cosa que se llamaba instar literalmente yo creo que salió en 2013 2014 por ahí esa fecha una de las primeras en hacerme instagram y empecé a subir fotos sin camiseta empecé a ver gente de fitness y wow empecé a ver cuerpos gente en australia de estados unidos de oro ese es el sueño ti me empecé a hundir en el fitness bueno aquí entonces en españa nadie hacía este esto no era nada conocido todo el mundo que hace subiendo fotos sin camiseta hasta mis padres bueno algo dentro de mí me decía que estaba haciendo lo correcto me decía que tenía que hacer eso y es simplemente hablaba documentaba y yo lo cuentaba mi vida y compartía todo y iba creando poquito a poco amigos y amigos y amigos llegó un punto en el que estaba en el gimnasio el típico fuerte de gimnasio que nunca había hablado me contó sobre un amigo que estaba en australia y que le flipaba que había esta empresa que te llevaba te pagaba no te cobraba nada porque sea una comisión de la visa de estudiante total que básicamente me puede ir a australia a estudiar su honor y pasión que es ser entrenado personal quería ser entrenado personal esa crisis existencial la resolví con el gimnasio el gimnasio me salvó la vida me sacó de las drogas en aquel entonces ya empecé a jugar con la cocaína fíjate fue cuando empecé a jugar con la cocaína y alcohol llevaba años bebiendo alcohol y saliendo de fiesta y fue lo que me hizo dejarlo y dije me voy a dedicar a esto hablando con ese chaval decidí irme a australia vendí mi coche usé todos mis ahorros en aquel entonces tenía mi primera novia yo sólo tenía dos novias en mi vida esta primera novia y luego puchi sólo dos ese fue el primer amor de mi vida estaba enamorado de ella pero no me hacía ningún bien todo el mundo ya no le gustaba a nadie mi familia ni mis amigos y me di cuenta deje a mi novia dejé a mis amigos dejé la universidad en cuarto dejé a mi familia vendí mi coche dejé todos mis ahorros lo dejé todo y me compré un billete de ida a australia pagué la escuela todo esto sin decirle nada a mis padres era diciembre creo que era 2014 o 2015 perdón mi madre llorando mi padre me sentó nunca he tenido conversión tan seria con mi padre me dijo yo te conozco no te voy a intentar parar porque no voy a poder te vas a tener que estrellar tú pero te va a decir una cosa no tengo dinero para sacarte de australia no estoy de coña me dijo no estoy de coña te queda dinero para billete de vuelta yo sí sí papá me queda y entonces cuando estés en australia te quede ese dinero para billete de vuelta te lo compras se te acaba la tontería y devuelves yo sí 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 me largue cuando llegué a australia pero literalmente no tenía casi ni para billete de vuelta llegué en la noche australia pero me acuerdo como si fuera ayer en la noche 8 o 9 pm estaba en la playa al hostal que pillé llegué al hostal tiré la mochila había un restaurante al lado me pillé un pollo era arroz con pollo algo así me acuerdo que me costó como 38 dólares australianos o 40 y eso me dolió en el alma porque me quedaba apenas dinero y me gasté una pasta en esa comida me levanté al día siguiente iré a la playa y me puse a buscar un empleo literal en cuestión de días y un empleo en cash en un restaurante mediterráneo como camarero empecé a ir a la escuela como trabajo personal fui buscando un otro trabajo tu trabajo en australia llegué a trabajar hasta tres empleos a la vez al mismo tiempo que iba a la escuela al mismo tiempo que me hacía todas mis comidas preparadas en tuppers al mismo tiempo que iba al gimnasio una vez y muchas veces incluso dos veces al día fue esa época de mi vida que todo el mundo que está ganando en la vida que lo peta la tiene que ser época de soledad apenas salí de fiesta sí que fue un par de festivales pero muy poquito trabajé de todo también de gogo de stripper dependiente tienda de motos haciendo zumos en la obra trabajé en la obra apliqué a apple y aplique a starbucks y me denegaron no me aceptaron en apple no me aceptaron de starbucks también intenté trabajar en holister me dijeron que no todos esos no fueron bendiciones todo esto fueron bendiciones yo llevaba ya un año haciendo uso entrenador allí un curso de dos años y empecé a buscar trabajo como entrenador personal dije pro ya me sentía que salía muchísimo de entrenamiento nutrición llevaba ya años y tenía un gran físico y dominaba todo bastante ahí fue cuando toqué fondo me dio por competir en men's physique me dejé toda mi pasta en el coach de preparación que allí no sé si pague de cerca los dos mil dólares por el coach solo más toda la mandanga todos los estrellas que me metí quiero una pasta lo tuve que comprar todo de golpe para ocho semanas o doce semanas que me preparé creo que fueron doce comida yo no me di cuenta dónde estaba metiendo pero me metí en un agujero en el que no sé si fue justo al acabar la competición o un poquito antes que al acabar me quedé sin pasta literalmente no podía pagar la habitación en la que estaba viviendo viví en hostales compartí habitación en una casa con 10 12 personas de ese palo siempre hay toque fondo me quedé sin pasta y me dio mucha vergüenza hacer esa llamada a mi padre que nunca quería hacer para mí era como una derrota pedirle a mi padre dinero yo nunca le he pedido a mi padre el médico desde pequeño me he ganado mi dinero y me he pagado mis cosas mis videojuegos todo de pequeño me viciaba la consola todas esas mierdas me lo compraba yo y toqué fondo desarrollé un trastorno mental que yo que entonces no tenía ni puta idea lo que era ni lo que tenía mi corexia estaba jodido mentalmente físicamente mi salud económicamente en todos los sentidos llame mi padre que me prestara 500 euros para poder pagar la habitación eso era lo mejor un lunes tiene que pagarlo un viernes ahí se pagan cada dos semanas pero yo sabía que le podía pagar de vuelta a mi padre en unas cuantas semanas como mucho uno o dos meses me cogí otro trabajo extra dejé de todas las tonterías le volví a pagar empecé a salir a flote salí un poquito de ahí y empecé a buscar trabajo de entrenador personal lógicamente todos pega el título entonces fui a estudios pequeños preventé una entrevista era para sustituir un entrenador que llevaba dos años ya tres años trabajando ahí curiosamente era español una clientela llena de clientes le sustituí al principio me odiaron porque le reventé luego me amaron en dos meses tener un resultados que no he tenido nunca y me quedé trabajando ahí gané un montón de clientes súper rápido al final después de dos años en australia que llegáis sin nada acabé la formación entrenador personal estaba generando como unos 15 mil dólares al mes australianos como entrenador personal con todos los trapicheos casi ahí con todos los empleos de stripper de todo lo que hacía llegué a hacer unos 15 mil incluso 20 mil al mes una locura una locura lo que hice en dos años ni sentido o sea la empresa que me llevó se quedó flipado conmigo porque lleva cientos de españoles cada año y decía que todos casi todos acaban yéndose sin pasta y no entendía cómo lo había hecho yo el caso llegó a un punto en el que supuestamente ahí tenía que ser feliz pero otra vez mi vida no tenía sentido ya no tenía sentido me sentía triste sentía a mi familia mi país y me volví lo dejé ahí yo entendía que me arriesgaba a volver y no poder no tener los clientes pero era un digo que quería tomar otra vez tomé un riesgo volví a españa después de dos años libro me quedé flipado en uno o dos días me quería ir porque todo seguía igual mis amigos lo mismo todo lo mismo y más quejas mi familia todo igual fue llegar y en dos días me di cuenta de que no lo echaba de menos yo me fui a cumplir mi sueño de ir a eeuu todo el mundo me decía que qué hacía que no tiene una visa que no sé qué me cogí una visa de turista de seis meses y me la rea eeuu con una mochila otra vez a venice beach baby a california a los ángeles yo no había tomado buenas decisiones no había ahorrado no tenía mucho dinero de sobra tenía en el banco dinero ahorrado no me acuerdo exactamente ahora cuánto pero vamos para vivir en los ángeles que es muy caro no muchos meses otra vez ahí no tenía visa de estudiante sólo fui de vacaciones y me puse a buscar trabajo nada más toque allí día tras día rastreándome todas las puertas vale craig list todos los anuncios estos en internet de trabajos que todos los inmigrantes hacen logro encontrar un empleo un trabajo en una tienda de tintado de cristales que tengo vídeos lo mismo me pagaban en cash empecé a trabajar ahí solo en un par de semanas el tío flipó estaba vendiendo más que nunca vendía más tintes que nunca justo en aquel entonces conocí a pucci yo vivía en un hostal aún cuando conocí a pucci es el coche de pucci roswell de pucci urus de pucci y chihuahua de pucci tiene cuatro coches ahora cuando yo la conocí tenía un coche un honda core del 2010 que se caía a cachos con un airbag roto en el volante no tenía ni airbag yo no tenía ni coche ni un scooter y no le dije yo no estaba porque me daba vergüenza después de eso empecé a trabajar de stripper en los ángeles a través de un chico que conocí en los ángeles que de hecho mañana viene a mi máster mind marlon él es el que me dio empleo como stripper me dio un gimnasio me dijo bro tienes que trabajar de stripper y yo como yo bro tienes que trabajar de stripper y yo a ver pero cómo funciona esto las trabajadoras de strippers en bares gays y yo espero un segundo bro yo no soy gay dice no no creo que eso lo hacen un montón de chavales que no son gays que es brutal que va a ser muy buen dinero y había sido stripper en australia por mucho tiempo se trabaja un tiempo también stripper en los ángeles que de hecho tengo un alumno hace mucho en la escuela un par de alumnos que también trabajan de strippers ahí en los ángeles el caso máquinas siempre me ha buscado la vida llevaba ya años poniendo el trabajo con youtube con mi instagram esto sería 2017 y lo empecé como 2014 con unos tres años ya va apostando contenido pum 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 empecé a hacer unas fotos clientes online y uno y otro y otro y de repente me vi haciendo unos 2 mil dólares al mes como entrenador online pero con eso no podía vivir en los ángeles ni de coña yo pagaba a lo mejor en aquel entonces cuando decía eso como coach yo empecé en los ángeles con una habitación en un hostal después me movía compartir una habitación en una casa con una chica en crenshaw la peor zona de los ángeles y después de eso cogí una casa en inglés lo mismo las personas de los ángeles pero estaba tan orgulloso de esa casa era la primera casa para mí solo tú no entiendes la felicidad una casa de dos habitaciones en inglewood yo era no entiendo lo feliz que era lo agradecido que era con pucci venía a visitarme ahí tengo vídeos en ese caso un montón de vídeos os pondré aquí si me acuerdo para que lo veáis y esos tiempos fueron demasiado bonitos macho es increíble y va como si fuera ayer que memorias es brutal tal el proceso me pone la piel de gallina de pensarlo el proceso es lo más bonito y la gente se piensa que lo más bonito es esta mierda material también de material me la fucking pela literal yo no veo coches yo no veo dinero yo veo trabajo yo veo todo el proceso que me ha costado llegar hasta aquí cada uno de estos coches se me pone la piel de gallina de pensar todas las cosas que tenía que superar todo el trabajo que tenía que poner todos los nos que me han dicho todas las veces que se han reído de mí una persona que no lo ha hecho no lo puede comprender que me cierro estaba en la casa la renta de esa casa al mes creo que eran como unos 1800 dólares y yo hacía 2000 dólares como coach era imposible que yo pudiera vivir con eso también se tenía que seguir sustentándome con el trabajo en la tienda de tintes trabajaba de stripper la tienda de tintes está literalmente hace vídeos de youtube instagram tenía asesorías online trabajar una tienda de tintado de cristales trabajar stripper en las noches apenas dormía pero no entendéis no entendéis la de trabajo que he puesto para venir aquí y lo más gracioso de todo es que ahora es cuando más trabajo cada vez he trabajado más cada vez trabajo más y durmo menos es lo más gracioso en la época australia que ya me he pasado de ella sus dos años fueron dos años de literalmente yo creo que estuve como un año ni siquiera salí a ningún lado en levantarme a las 4 de la mañana 5 de la mañana todos los días de acostarme a las 11 12 de la noche todos los santos días pero claro luego la gente dice que no hace falta me acuerdo como si fuera ayer conocí en boxing a un amigo fran español también el cabrón era un maserati rojo de escapotado y yo cabrón lo estás petando era un rojo parecido a este y yo tío que hemos hecho esto tal y dice tío mi tío me ha enseñado todo esto mi tío ha sido mi mentor y me ha enseñado a comprar pero usted él tiene un edificio y yo como que tu mentor como que es eso y dice sí coño y que me ha un mentor es un profesor y yo pero pero tú son los profesores un profesor que tiene pasta o bien y dice sí sí pues un profesor que ha hecho algo que tú quieres hacer y te enseña y hostia me dio como la bombilla mentor yo hasta que entonces sólo conocía la universidad el colegio yo no conocía que podías aprender de una persona hacer algo solo era algo para mí luego que me puse a mirar en internet en youtube y encontré un evento en los ángeles de emprendedores no me acuerdo ni qué coño fue a quien era sé que era un evento de emprendedores que valía unos 5.000 pagos y literalmente era básicamente todo lo que tenía en mi cuenta de banco y me acuerdo decir a frank tío frank en contra esto tío tiene pinta de que esto es de negocios online y yo estoy intentando crecer mi negocio online y no sé cómo tío estoy aquí atascado no conozco a nadie pero no había nadie haciendo coaching online y grande no había nadie y no tenía ningún referente ni nada y me dijo tío o sea no dudes ni un segundo ese evento te va a cambiar la vida si quieres hacer eso no hay otra tío a mí me cambió la vida esa por ello no tienes nada que perder libró literalmente otra vez invertí toda mi cuenta de banco me había quedado con la cuenta vacía ya dos veces por lo menos íbamos otra tercera vez había hecho en australia a tomar por el culo mi casa sin apoyo de mis padres otra vez en eeuu en la misma situación cambió la vida pero me cambió la vida porque sólo aprendí una cosa y el problema que tenéis mucho de vosotros es que vais a ir a un evento o vais a coger un coaching o vais a coger un mentor y os va a cambiar la vida drásticamente instantáneamente no es así me cambió un paradigma en la mente me hizo ver que estaba en una decisión equivocada algo que aprendí es sobre la oferta lo que ofreces y decía algo así como que tienes que crear una oferta tan irresistible que la gente se sienta tonta decir que no me llevé algo en la línea de que si tú no comprarías tu propio servicio y yo lo que estaba vendiendo en aquel entonces eran unas asesorías una dieta personalizada y una rutina que yo no seguía yo no seguía esa rutina yo no seguía esa dieta entonces dije bro si yo mismo no sigo esta mierda si yo mismo no compraría esta mierda qué coño hago y es cuando empecé literalmente a tratar a mis alumnos como si fueran mis amigos y ahí fue cuando empecé a crecer y a crecer y a crecer y de dos mil dólares fui a seis mil dólares de seis mil dólares fui a ocho mil fui a diez mil fui a unos 15 mil 20 mil y me acuerdo que estaba todo el día y como tenía estructurado mi negocio no se había estructurado y estaba así todo el día yo creo que fui a visitar a mis padres de españa y no pude ni verlos fue una semana españa y no pude ni casi cenar con ellos ni hablar con ellos porque todo el día tenía que estar contestando mensajes emails haciendo programas sobre todo me tiraba muchísimo tiempo haciendo programas no tenía estructura mi negocio una manera que pudiera escalarlo era muy novato entonces en ese momento estamos en los ángeles sigo creciendo mi negocio en ese momento empecé otra vez a jugar con la fiesta las drogas para un poquito escapar porque otra vez me veía en un punto que no estaba feliz pero era como probato o sea ni de existencia no sé qué hacer el fin de me encuentra luego entró personal estoy en un gimnasio todo el día haciendo clases y estaba detestando el gimnasio no podía viajar no podía hacer nada pues está todo en un gimnasio contando repeticiones ahora volví a sentirme igual y yo era como pro o sea pero imagínate no no frustración pero es como no entiendo yo no lo veía pero empecé a ir a festivales con mi mujer introdujo a mi mujer a festivales introdujo a mi mujer a drogas introdujo a mi mujer a todo ese mundo que es algo de lo que no estoy para nada orgulloso pero pasó y me empiezo a perder y perder encuentro una empresa y creo que esa es la solución para escalar y empiezo a automatizar a poner empleados me salí del negocio sí que es verdad que en el primer momento crecí crecí en el primer momento porque no tenía bien estructurado mi negocio no tenía bien estructurado nada si yo si yo con lo que sea ahora con lo que yo sé ahora en este momento habría hecho así y nunca habría necesitado un equipo nunca me habría jodido mi negocio ni mi gente pero bueno no sabía esto ahora no sabía eso antes el caso escalé bastante a más de 55 mil 60 mil 70 mil dólares no sé si incluso rozaba los 100 mil alguna vez y es como con el tiempo me hice millonario compré el primer lambo cash en 2019 hice millonario como 2018 también se me compré el lambo nos movimos a vegas con mi mujer y era algo raro a mí algo me decía de que no puede ser esto no puede ser todo vivía en una casa grande en vegas tenía un lambo mi mujer tiene un range rover me compré un rolex viajaba al mundo festival festival drogas fiesta y o como no puede ser tiene que haber algo más a la vida yo no quería ver pero realmente no era feliz cada vez estaba yendo a peor mi matrimonio yo dudaba de él daba si era mi mujer la adecuada de muchas cosas cada vez me drogaba más a vez tenía un problema más grande con la cocaína hasta el punto en el que me veía haciendo cocaína 3 4 5 veces a la semana este día me embarcó no mi mujer estaba visitando su familia que empecé el cocaína como las 6 de la tarde 7 de suicla toda la noche 9 de la mañana sigue haciendo cocaína y ese día casi me voy así no voy de sobredosis literal no me viene a sobredosis pero yo no soy una persona que me quejaba yo creía que me daba algo eso me acuerdo que arrasé una gasolina para buscar gominolas azúcar fue muy desagradable muy desagradable yo creía que me iba literal cuando me recupré un poco eran como las 9 10 am 11 favor de llamar a mi mujer no quería preocuparla pero simplemente la quería llamar porque quería escuchar su voz una última vez por si no salía de esa no sabía qué hacer yo nunca había visto visto en la situación tan jodido solo porque realmente no estaba nadie para ayudarme no me había dado algún chungo con drogas alguna vez en un festival y me habían llevado mi amigo ya que mi mujer pero el caso eso más un accidente en moto me hicieron despertar iba en mi moto al gimnasio me atropellé un coche por detrás mi mujer tampoco estaba en aquel entonces estaba en los ángeles estaba en vegas no me podía mover de solo no sentía la espalda que no iba a poder andar nunca más porque el hospital toque la camilla y empecé a sentir la espalda me levanté mi cuerpo por ahí y me levanté a la camilla dije me quitaran todo y me salí al hospital yo no entendí nada que había pasado ahí ahora sé perfectamente quién fue sé perfectamente quién me salvó la vida sé perfectamente que dios siempre ha estado admirado cosas que no lo he visto no ha estado preparando y preparando y preparando y haciendo muy fuerte me da escalofrío de pensarlo pero ese accidente salida del hospital y no era el mismo ya dos o sea era un servidor estaba en una época que era muy egoísta sólo era yo 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 no pensaba en la gente poner el equipo todo me separó de mi alma me separó de mi gente me separó de todo lo que era de ese niño de ese niño que disfrutaba todo ese niño que llegó hasta ahí se lo pasaba en grande cada vez que me drogaba más ese niño cada vez estaba más lejos quiero decir una cosa porque muchos se piensan que yo me he hecho millonario como dicen muchos vendiendo cursos o tal yo me hice millonario como coach fitness literalmente soy fui y seré siempre el mejor coach fitness de la historia soy el que ha abierto el camino soy el que ha dado fe soy el que ha liderado la industria hispon hablante y el que no quiere admitir eso tiene mucho ego y no se ha agradecido pero gracias a mí yo les he abierto el camino a todos las cosas son como son yo me hice millonario así me compré el primer lambocas así cuando estaba en ese punto todo el mundo me reventaba mensajes que quería ser coach que enseñara que enseñara que enseñara me reventaba la gente tanto mensajes que me sentía mal en enseñar hasta el punto en el que yo dije a mi padre papá sabes que voy a empezar a enseñar a la gente a hacer esto y me dijo pero hijo como vas a enseñar esto te van a quitar el negocio y yo papá sabes que algo me dice otra vez de conciencia que es la voz de dios me decía que lo hiciera lo hice y ahí es cuando empecé a desarrollar mi primer curso curso tu primer millón y cuando lancé la escuela la lancé en 2020 yo me hice millonario en 2018 dos años después la de la escuela y cuando la de la escuela en 2020 fue un éxito un éxito tal cuestión de meses tenía gente generando dinero había escapado al sistema una brutalidad eso es esa es la historia verdadera y ahora sigo siendo coach siempre seré coach lo que pasa es que mi escuela tu primer millón está unificado todos los hábitos el mindset del fitness el espíritu y el emprendimiento todo tengo unificado en la escuela la escuela de la vida la escuela de la vida real la escuela que te enseño sabiduría no conocimiento que no no vale para nada sabiduría es conocimiento aplicado entonces por dónde me había quedado accidente de moto salgo y mi vida cambió totalmente quería generar dinero a ayudar a ser así 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 y lo único que digamos fue detonante de todo esto fue esa casi soledad de cocaína el accidente en la moto yo estoy seguro que me dejó sin poder mover la espalda pero dios me salvo no tengo ninguna duda que eso fue un milagro de él porque sabía la cantidad de millones de vidas que iba a salvar con esa nueva versión de ya 2 y dejé por completo las drogas dejé por completo la fiesta y ahí sí que tengo que dar crédito y agradecer a mi coach pues porque a él le encontré y él fue el que me enseñó que no tenía que salir de fiesta y no tenía que drogarme y fue dejar eso y combinarlo con cómo cambiar acercamiento a mi vida que estaba sirviendo a la gente ahora y es como he llegado a esta situación en el que esta locura de tener 10 supercoches en la casa y esta mansión y eso es mi historia muy muy resumida máquinas simplemente para alguien que no sepa quién soy puede entender cómo he llegado hasta aquí pero quiero que sepáis una cosa yo llevo en el mundo del fitness llevo 12 años para mí me costó unos desde que empecé mi negocio que es el actual de coaching vale empecé como ya dos fitness y evolucionó a tu primer millón tenía dos fines tu primer millón y luego ya los fines ya no está y es sólo tu primer me costó seis años desde que lo empecé seis años generar 300 dólares al mes y de seis años a ocho años me hice millonario fui de 300 dólares al mes a yo que sé 60 mil 80 mil dólares al mes 100 mil dólares al mes y ya después la subida de 100 mil a 500 mil a casi un millón de dólares al mes ha sido exponencial porque cuanto más años llevas con el trabajo más rápido que es decir la vertiente es así el emprendimiento empieza lento 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 y luego empieza a despegar y cada vez la curva subiendo más para arriba si es que tienes unos grandes hábitos y esa es mi historia muy resumida máquinas y aquí estamos ahora en miami viviendo una película y sobre todo si tengo que cerrar este vídeo con un poquito de sabiduría para vosotros algo que aprendido es que los ríos no se deben su propia agua al igual que los árboles no se comen sus propias hojas al igual que el sol no brilla para el mismo está en la naturaleza servir a otros literal está en nuestro adn quienes somos la mejor vida que vas a tener es cuando otras personas son felices gracias a ti y si no sirves para servir no sirves para vivir y esta es mi vida ahora mismo soy un servidor totalmente no pienso en mí cuando piensas en ti todo va para abajo por eso dedico todo mi día a vosotros lo voy a seguir haciendo hasta el resto de mis días no es ni siquiera mi voluntad estoy en una fase en mi vida que para mí lo más importante lo espiritual y estar más cerca de nuestro creador dios es lo que más paz me da acercarme a él él me guía por muchísimo tiempo lo material es lo que me atraía y aunque veáis muchas cosas materiales eso no significa que es lo que me atrae es simplemente una consecuencia de quién soy yo no compro coches para ser feliz yo soy feliz y como consecuencia compro coches porque qué vas a ver con tanto dinero todas estas cosas son trofeos e inspira y da fe a todos vosotros de que lo que yo os enseño funciona y la prueba te dicen mis alumnos que la escuela tu primer lleva tan solo como unos tres años abierta y ya ha creado millonarios desde cero como mario peláez de cero expulsado de toyota a generar un millón de euros en 2020 y terminó el año no sólo habiendo hecho mi primer millón con la cola tu primer millón hemos varios alumnos generando más de 100 mil dólares al mes mi nuevo rolex de oro rosa aquí tienes la nueva villa la mansión que me he pillado tengo en el garaje el porsche gt 3 más de 100 mil euros al mes estoy generando ya muchísimos alumnos generando más de 50 mil dólares al mes pero no es el dinero que generan es como se siente así que máquinas voy a acabar con un pequeño tour es dj aventador uno de 800 en el mundo roadster sólo vais a ver este en el mundo con y yo telesto el azul de dentro no sé si lo veis es azul dentro sólo está este es uno de uno en el mundo es azul vale tenemos aquí el urus white body no cualquier urus 1016 lleva otro urus en modificaciones literal llantas hechas a medida de folleto de 24 pulgadas lo mismo llantas hechas a medida de velos estos llantes con problemas son 20 mil dólares para el 458 spider uno de uno el interior de chocolate sólo hay uno interiores en el mundo tenemos aquí un bravo que 700 un g63 bravo brutal m4 gts uno de 600 en el mundo brutal McLaren 765 uno de 765 en el mundo no sé cuál exactamente creo que es 100 y pico 100 y pico brutal estas llantas son muy de broquis ya acabo de ordenar hoy llantas hechas a medida ya acabo de ordenar 20 mil dólares con neumáticos suspensión es también tiene llantas hechas a medida que ya las tengo que instalar rolls-royce down drop top es también un spec uno de uno uno de los specs más altos hechos nunca de rolls-royce es tapacubos de mierda o no son tapacubos pero son llantas que me dan asco ya tiene unas personalizadas que se las voy a instalar hechas a medida lo mismo 20k entre llantas neumáticos rolls-royce cooling and white body 1016 sólo en modificaciones lleva con unos 150 mil dólares es un coche que me costó 300 mil dólares son 450 mil dólares que me gastó en este coche ya está esta medida de forgeato de 26 pulgadas hechas a medida le faltan los tapones lo sé me da asco pero hey ya están me han llegado y los tengo que pintar force gt2 rs uno de mil en el mundo sólo hay mil en el mundo y sólo hay 19 con amarillos signales todo de carbono wayside package una puta brutalidad el huracancillo que llamo yo vale pero esto no es el de los pobres este es el huracán más pepino que hay medio millón de dólares suspensión rap stage 2 downpipes escape de titanio es también de las textos capa de titanio downpipes todos mis coches los llevo modificado hasta el culo el es vj downpipes gintani tuneo por gintani stage 2 capó de fibra carbono suspensión novitec suspensión novitec llantas white body wrap suspensión novitec bajado de llantas downpipes escape de titanio stage 2 bravo lleva todo fucking bravo y aún le voy a meter malo meter downpipes escape el stage 2 porque tiene un stage 1 BMW lleva charge pipes downpipes escape de titanio stage 2 creo que son ochocientos y pico caballos esto lleva ahora mismo downpipes escape pero voy a cambiar el tuneo suspensión lo pedido neumáticos llantas bro ¿qué quieres que te diga tío? una puta fucking locura ¿sabes cuál es la locura? que ahora tú puedes ganar también como gana mi gente con 90 tu premio que son 90 días de masterclass totalmente gratis para que tú crees ese hombre y mujer que amigas y respetas clica aquí abajo tu premio en punto com y te enseño a ganar bro es gratis literalmente y cuando empieces a hacer eso vas a tardar poquitos días en darte cuenta de que este es el camino y cuando quieres entrar a la escuela tu premio son 50 euros al mes ridículo para que tú saltes todos los bienes en mentorías en vivo conmigo y puedes cancelar cuando te salga el huevo eso no es como la universidad que te obliga a estar cuatro años no monstruo tú vas a querer estar aquí porque vas a empezar a destrozarnos la vida así que máquina ha sido un placer me voy a dormir que nos vemos a las 4 y media de la mañana que tenemos mañana mastermind let's get it let's get it